Bueno, buenos días. Ustedes saben que para ustedes, los chicos, este momento era muy esperado. Yo creo que todos están felices de haber recibido su computadora personal. Así que ahora para nosotros, como escuela, es un gran desafío por la utilización de este medio que van a tener. O sea, ustedes saben que la escuela tiene un fin y acá lo que queremos hacer es que tengan realmente la comprensión de la utilización y adquieran el sentido crítico para poder usarla. Para los papás también es una gran responsabilidad porque implica un nuevo cuidado, estar atento a qué hacen los chicos con la computadora. Ustedes saben que es una nueva conexión con el mundo. Es muy importante, pero hay que estar atento y cuidar cómo la utilizan. Yo por mi parte, bueno, la verdad que ya esta es otra entrega. Decíamos que bueno que ya no tengamos que estarla gestionando, sino que directamente nos llegue solo y ustedes ya en este momento del año, que prácticamente recién empezamos, ya tengan este medio para utilizarlo y para poder estudiar y que se conecten con el mundo y que tengan todo lo necesario para poder transitar la escuela secundaria. Bueno, por mi parte, un gusto recibirlos. Estuvieron también mucha gente, estuvo en la charla informativa. Hoy en realidad llegamos a todos los primeros, pero ustedes saben que por cuestiones de horario se achica mucho la brecha para llegar al turno tarde, así que por ahí los chicos del turno tarde algunos han desistido. Así que bueno, una gran alegría tenerlos a todos y continuamos con el acto porque queremos que sea dinámico y seguimos después con las clases normales, ¿sí? Gracias, gracias por venir. Y gracias a todas las autoridades que nos acompañan y siempre nos dan una mano porque realmente organizar todo esto a veces lleva un tiempo. Pero bueno, acá en la escuela hay gente y realmente ustedes saben que siempre tenemos a nuestros adentro. Yo digo que está por acá, que nos da una ayuda enorme y está toda la escuela al servicio de este plan. Así que como siempre creo que va a estar funcionando bien y si no funciona buscamos la forma de que funcione, ¿sí? Gracias. Hola, buen día. Bueno, buen día a todos. Hasta que nada, traerles el saludo del señor Intendente, que es aquí, yo no me siento hoy acá, que no ha podido llegar a estar en una reunión con la gente de la autopista y de la concesión vial. Por eso hizo que tuviera que estar yo acá y me quedó disculpas porque así no vinimos muy preparados para esto. Bueno, nos prometimos cuando el doctor Gustavo pasara el discurso, básicamente porque hay muchas ocupaciones, ustedes tienen que retomar más clases y nos estamos encontrando en todos estos actos de entrega de netbooks. No queremos aburrirnos y aburrirnos. A los chicos, saber que el día tan esperado de la netbook llegó, que hoy la tienen y la pueden disfrutar, que esto es a la vez una herramienta y una responsabilidad. Ustedes saben mejor que nosotros para muchas cosas que se pueden usar en netbook, pero es antes que nada una llave de entrada al mundo global, una llave de entrada al conocimiento. Dependerá cómo usar la herramienta cuando puedan capitalizarla. En ese sentido, valorizar la fuerte decisión que tomó en su momento el Estado Nacional, estábamos viendo un video institucional y parece mentira decir que hoy ya casi 4 millones de pibes tienen la herramienta en sus manos. Cuando esto se largó, parecía prácticamente imposible, parecía un sueño. Sin embargo, una fuerte decisión política y una fuerte inversión en el sistema hizo que el Estado Nacional llegara a todos y a cada uno de ustedes por una netbook. En paralelo, y desde los modestos recursos de un Estado municipal, van a poder disfrutar los distintos puntos de conectividad Wi-Fi, donde van a poder acceder gratuitamente a la red. Todas las tremitas de 17 a 29, la Plaza San Martín, la Plaza de la Estación, la Plaza de la Terminada, la Plaza Belgrano, dos zonas nuevas Wi-Fi en el parque que no han sido inauguradas pero que ya están activas, son lugares donde cuando no tengamos la posibilidad de acceder por otra red, tenemos la posibilidad, porque también hay una fuerte decisión política de acercar estos instrumentos y para poder darle valor y poner valor en esa herramienta. A partir de ahí, ustedes son prácticamente los beneficiarios y los responsables de que esto funcione, porque se trata de investigar, se trata de participar, se trata de generar ideas. Y los papás, se trata de cuidar no solo la netbook, sino de cuidar al nene con la netbook. Hoy estamos en una etapa complicada a veces de tanta accesibilidad. El Congreso Nacional ha sancionado el pasado año una ley de grooming, particularmente estamos haciendo una actividad, ya están todos invitados, el sábado en el Instituto Unzue, sobre el grooming y que pone un poco en estos delitos nuevos, en herramientas que a veces no manejamos tanto como los pibes y que los pueden dejar impuestos. A partir de ahí, nada más, muchas gracias, gracias por permitirme estar con ustedes.